Los convites decembrinos están a la vuelta de la esquina y ya se vislumbra que la Navidad del 2022 será la más cara que los poblanos hayan vivido. El desembolso arranca con la decoración del hogar. Si quiere un arbolito de buen tamaño tendrá que invertir de 500 a 2 mil pesos, eso sin incluir esferas, que si bien existen para todos los gustos y presupuestos, van de 70 hasta 300 pesos por paquete. Y claro que no pueden faltar las nochebuenas, adornos de sala y cocina que alargarían la cuenta. Y si de posadas hablamos, considere apartar un promedio de 300 pesitos para cañas, manzanas, guayabas, piñas y otras frutas para el ponche, 800 más para hacer sus aguinaldos y armar dos piñatas bien surtidas. A eso súmele 400 pesos para ofrecerle tamales a 40 invitados. En total una posadita generosa le vendrá saliendo en unos 1.500 pesos. Y ya pensó que cenará con la familia el 25 y el 31 de diciembre. En el supermercado el pavo lo espera por la friolera de 138 pesos el kilo. O qué tal un rico bacalao que le costará más o menos unos 379 pesos por kilo. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que este 2022 las familias poblanas gastarán 9.471 pesos por las docenas, es decir, un 30% más que el año pasado. Como unos 10 mil pesos. ¿Entre qué? En la cena de Navidad, en los regalos para la familia, procuramos comer todo lo que nos gusta. En la familia somos cinco miembros, pero llegan las familias de fuera que llegan otros cuatro o cinco, depende porque ya tratamos de invitar poquitos, ¿sabes? Pero sí en alrededor de unos, según el presupuesto, tres mil, cuatro mil pesos la cena. Como amas de casa, pues siempre andamos batallando un poco en estos días decembrinos, pero la finalidad es que estemos felices, contentos con la familia. Sí, que los romeritos, que sí el pavo. Seguro en su mesa no faltará la sidra o jugos espumosos para brindar. Por uno pagará 150 y hasta 200 pesos, pero si al calor del festejo le da por abrir un rompope, compartir un vino u otros exquisitos licores, cuidado, porque entonces estará dispuesto a poquinar unos mil o dos mil pesitos más. De antemano, claro que vale la pena, ¿no? Vale la pena porque es algo que a lo mejor una vez al año, pero la familia contenta, mientras haya salud, bienestar, pues vale la pena gastarlo, ¿no? Muchos acostumbran dar regalos a personas cercanas o queridas. Otros ven en esta recta final del año el motivo perfecto para renovar su guardarropa. Y por si fuera poco, la época cierra con la llegada de los Reyes Magos, que ahora no solo traen juguetes, sino tablets o celulares. Para algunos la única salida a esas expectativas es el famoso tarjetazo o los meses sin intereses. Ya lo material que son los juguetes, pues ahí veríamos como se recurre en todo momento, ¿verdad? En algún préstamo. No queda otra. Y así, endeudarse para pagar el próximo año. La recomendación es que las familias cuiden muy bien su dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que lo gasten en lo necesario. Tratando de gastar aquello que esté dentro de sus posibilidades. Porque recuerden que el endeudarse, al final, se tiene que pagar. Y después se vuelve un problema ya no solamente económico, sino también que desestabiliza el ambiente familiar. Por eso yo creo que más vale actuar con prudencia. Pudiera sonarle romántico, pero por el bien de su economía, recuerde que lo importante de la Navidad es renovar sus sentimientos y gozar de los buenos momentos en familia, sin importar cuán lujosos o austeros sean. Por eso le deseo que esta Navidad, la prudencia y la sabiduría protejan a su bolsillo. Aldo Hernández, Imagen Noticias Pública.